mis chicas buenas noches hoy es día dominguito y les quiero mostrar no sé si alcancen a ver que traigo una faja chicas me duele bastante bastante mi espalda hay disculpen el fondo chicas del audio porque hacen como siempre dándole buenos días amigas cómo están cómo amanecieron la mera verdad hoy es día lunes mi fin de semana para nada me fue bien he pasado unos días muy muy terribles tengo internado al smoky este quien no conoce es muy que le voy a dejar una fotito por aquí por abajo para que lo conozcan la verdad pues smoky es mi perrito chicas es este de raza pitbull y pues ustedes saben esos perros son muy 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 delicados igual que los chihuahuas entonces pues empezó malito chicas empezó malito y pues empezó con diarrea con vómito todo el fin de semana no quería comer sólo tomaba agua pero el agua que tomaba la vomitaba entonces yo me preocupé demasiado chicas déjenme voy por la pinza chicas me eché este aceitito es el que yo uso es bueno no es aceitito de silica de coco la verdad súper recomendable y pues la verdad amigas este fui y pues me dio medicamento nosotros pensamos que era como gastritis o algo así o que había comido algo y le había hecho daño pero no amigas al parecer trae un virus que se llama cuerpo extraño no sé si ustedes lo han oído que si come como algún algún pedazo de tela o algo así es este el que causa pues ese virus este que no puede pues sacar eso como un tipo empacho por decirlo así y pues ayer lo tuvieron que internar me dijo la doctora que lo llevara y tuvieron que lo inyectaron y todo y de primero yo me lo había traído para acá para la casa pero luego chicas este pues no dejaba de vomitar entonces me dijo la doctora que se lo llevara que iba a estar internado de hecho me dijo que había vomitado con sangre y la verdad yo me preocupé demasiado pero me dijo que era normal porque pues traía irritado de tanto estar vomitando ya se había irritado y este y ahorita en la mañana me mandó mensaje y me dijo que si podía ir este ella ahorita está mala la acaban de operar pero ella lo tiene pues internado ahí en su casa ella lo tiene canalizado con suero y con medicamento al parecer me dijo chicas que le voy a tener que hacer una radio una real ay no sé rayos x pues para ver si se puede ver chicas porque dice que si no lo van a tener que operar pero que la operación ella lo va a operar a ciegas entonces pues tiene que primero ver qué es lo que está pasando y me dijo que hay opciones y me dijo que si podía ir para platicar a ver este pues qué me dice ojalá chonguitos chicas chenguitos para que sea pues nada malo ojalá este y ya se me recupere mi smoky entonces pues ahorita voy a ir este voy a ir también a comprar pollo por si me lo dan voy a hacer caldo de pollo y pues le voy a le voy a dar caldito de pollo con sopita porque no quiere las croquetas entonces voy a ir primero con la doctora y a ver a smoky y ya después voy y hago mis compras que tengo que hacer para hacer la comida del día de hoy y al ratito les cuento otro otra tragedia chicas que me está pasando nos vemos un ratito más chicas y sigan viendo no olviden de dejar su bonito like su bello comentario y compartan chicas compartan y acuérdense que mi nombre es Brenda Rivera sigan viendo por acá estoy esperando que Axel se levante bueno no esperando lo estaba ya despertando porque ya era tarde este y pues teníamos que ir pues a nuestro mandado por aquí a Axel le dije o te levantas o aquí te quedas en chinguiza que se levanta y de una vez aproveché para doblar los ponchos se ve un poquito oscuro la pantalla amigas porque no prendí este no prendí el flash entonces si se ve un poquito oscuro pero ya nada más este doblo en chinguiza le pongo otra ropita a Axel y pues nos vamos a nuestro mandado ya les estaré grabando aunque sea un poquito amigas porque creo en la clínica no se puede pues grabar verdad pero pues aquí la Jackie estaba de la tosa chicas se quería subir siempre se sube chicas pero yo la regaño porque es bien traviesa y luego anda pues lambiendo a Axel de la cara y todo entonces pues sigan viendo amigas por acá estamos con mi bebé pero pues yo lo veo muy muy malito y por acá estamos ya en la clínica donde le estuvieron haciendo sus rayos X por acá estoy aplastadota en el sillón viendo este videito de mi amiga Xochitl de la comadre este acabo de llegar pues de de la clínica y de que quise quedarme pues un rato acostada este aquí chismeando y pues este le recomiendo su canal amigas para las que no están suscritas ella está como Xochitl Calderón en YouTube ella tiene su canal y pues a mí me encanta estar viendo todo este tipo de contenidos que pues ellas hacen sigan viendo chicas buenas tardes estamos ya a día martes y este ¿qué? espérenme tengo acomodados aquí todos sus monos faltan en realidad faltan un montón y siempre quiere que le baje el montón y no los junta ahí tiene algunos tirados y ahí en el cuarto muchísimos mal bueno mis chicas lo que pasa ahí me ven un poquito mis ojos pues hinchaditos de que estuve de chillona resulta y resalta que yo ya les había platicado que a mi Smoky lo iban a operar traía en su cuerpo algo llamado cuerpo extraño que es que comen algo y su intestino no lo digieren y pues traía demasiado vómito este demasiada diarrea y no podía sacar pues lo que tenía ahí pegado este pues lo operaron chicas también me habían dado la opción de que si no lo operaba pues iba a morir se iba a llenar de gas y iba pues a morir entonces este también me dieron la opción de que pues si lo operaba la pues la cirugía era muy riesgosa a lo mejor iba a salir la cirugía bien pero pues él no se iba a recuperar porque pues es cortar intestino y volver a coser cortar un pedazo y unirlo entonces es una cosa pues muy delicada de por si los perros chicas son muy delicadas y pues yo decidí que pues si este lo operaran pero pues salió mal la operación mi chicas y pues mi Smoky pues falleció hace ratito ya fui y me habló porque estaba internado pero él salió de la operación bien y todo pero él no aguantó o sea como que no no sé qué pasó este que que no pues no mejoró pues y este y pues mismo que pues falleció aquí les dejo un poquito de él para los que no pues lo conocían y pues este a ratito que llegue porque yo ya le hablé a mi esposo y pues a ratito que llegue vamos a ir pues a pues a enterrarlo verdad entonces pues nos vemos en un siguiente videito yo creo que no les voy a estar grabando pues por lo pronto este ya si sale algo pues le grabo sale nos vemos en un siguiente videito bye mis chicas por aquí les dejo un videito de mi bebé cuando estaba bien ay mi amor estás bien guapo me va la vega vendeja ay mi amor ¿quién está bien guapo? ¿quién es el más guapo del planeta? rígame mi bebé mi bebé tienes sueño mi amor me huele vega ya estás bien grande mi vida chiquito no mames mi mamá ya me tiene hasta me tiene mi mamá papi 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 estás bien guapo mi amor chiquito 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 chiquito